La líder universitaria Wendy Juárez, que forma parte del caso de los Aguadores, informó que este miércoles el Poder Judicial le reprogramó su audiencia sobre recurso de apelaciones presentado en noviembre del año pasado. El día de hoy estuvimos en audiencia, íbamos a iniciar audiencia y la cancelaron. En el portón solo dejaron entrar a mi abogada. Me dijeron que yo esperara afuera, que iban a pedir autorización y luego solamente nos informaron que por fuerza mayor estaba suspendida y que teníamos que esperar un nuevo aviso. Pero en sí, en concreto, no nos dijeron nada y seguimos en lo mismo. El proceso se está dando de manera irregular, siempre nos están suspendiendo la audiencia, nos están haciendo que lleguemos al juzgado. Otra cosa, no es normal que hayan antimotines ahí. La Jóvenes sostiene que continuará exigiendo la liberación de los 65 reos políticos que registran movimientos sociales. Sí, nosotros no vamos a descansar hasta tener libertad, justicia, democracia, autonomía y sobre todo en estos momentos la libertad de todos los presos políticos, que es lo que estamos exigiendo. Hay más de 65 presos políticos, en estos momentos María Esperanza de Matagalpa, igual que yo, que soy de Matagalpa, ella está siendo torturada. Sus familiares han visto señales de tortura, tanto psicológicas como físicamente y pues vamos a seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Y sobre todo hasta lograr la salida a Nielo Ortega y la reestructuración de lo que es el sistema en nuestro país. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.